Me metí que llevo mucho queriendo grabar este video Mucho tiempo, días, horas No me sale Siento como que ya no sé como antes, tan natural Y bueno, el título de este video Pues ya saben, a lo mejor se les va a poder Hacer como un video muy aburrido Porque no tienen nada interesante No soy una persona interesante Pero me gusta este desmadre Y es como, ¿por qué me fui? Bueno, más bien porque dejé de hacer videos Este, ¿por qué? Todo este desmadre Y bueno, es como poder decir un video de presentación Mi apodestita, el nombre es Sales Para que me conozcan Y bueno, pues yo anteriormente ya hacía este desmadre de los videos Va a ser un video cortico Ya hacía yo este desmadre de los videos Me encantaba Esta es la primera vez que empecé a hacerlo Recuerdo que fue como con un celular así X Era un Samsung Galaxy de los niños chiquitos No grababa de muy buena calidad Pero que me que no me importaba La persona o el youtuber que a mí me inspiró a hacer videos Santi Ferry Debo admitir que antes de que él se hiciera más famosos Que contestaba los mensajes Pero aún así, vamos Este, entonces me daba como consejitos Todo Y me decían ¡Mira que rinda! ¡Si se le gana! Entonces, pues igual Tarda mucho Pero sí me estaba yendo bien Por así decirlo Pero bueno, debo decir que Sí he dejado este desmadre Y así no ha sido porque Bueno, desde un principio yo nunca lo he hecho Como por, por fama O sí, siempre lo he hecho por diversión Por hobby Y porque cuando recién los empecé a hacer yo Los videos eran porque yo estaba como en un momento de depresión Entonces esto era como que mi salida Me expresaba Este, hacía videos de jeterías Desmadre How Todo lo que en ese tiempo estaba como sonando aquí en YouTube Tals How Challenge Todo ese desmadre Entonces, pues sí Se podría decir que me estaba yendo bien Después me van a ir con otras personas Que también ya estaban empezando aquí en YouTube Creamos su canal Pero después, pues por desacuerdos Y todo ese desmadre Pues ya nos seguimos Y así Entonces después me fui de YouTube Seguí yo con mi vida Así aquí Después volví a retomar este canal Este Y se hace como que tutoriales de edición Y así de fotos Y todo ese desmadre Pero como que Dije, ¿sabes qué? Como que esto no es lo mío Entonces Me fui otra vez Y luego Pues X O sea, seguí con mi vida así normal Entonces La tercera vez que regresé Regresé como que más perra Más producida Como Por así decirlo Un poquito más de mejores decisiones Sí Entonces empecé a hacer tutoriales de maquillaje Porque pues En perra bonita Celestial Este Pues se maquillaba Me gusta maquillarme Me encanta Entonces desmadre el maquillaje Y entonces me vestía de niña Y todo Entonces dije Bueno Pues me vestía de niña Me encanta ¿Por qué no hago tutoriales de maquillaje? Me encanta Y así Todo ese desmadre Entonces empecé a hacer Ese tipo de videos Y pues sí me empezó a ir bien Empecé a subir rápido a suscriptores Tenía mucho apoyo Y así Y así me sentía divina A la divina garza No, no sé creer Pero me sentía bien Porque decía Bueno hay gente apoyando Le gusta mi desmadre Le gusta hacer desverges Y pues está chido Entonces como me encanta el maquillaje Me gusta mucho el maquillaje Y en ese tiempo jugaba mucho con el maquillaje Hacía maquillajes bien Se puede decir Padres locos Así me encantaba Me encantaba Después me fui de YouTube otra vez Este porque Llegué como en una etapa Donde dije Ay sabes que quiero ser trans Pero no Simplemente fue por pura confusión Porque el de diario Y de diario Como que me empecé a crear Una idea en mi mente Que dije Sabes que soy trans Pero no Oigan Es como la El joterismo O sea Desde que se nace Sabes Yo Checarte más Pues como que no Y aparte en ese tiempo De mi mente Que estaba más delgada Ahorita me digo Más gorda y cachetana Pero ya A partir del 1 En la dieta Pero no me importa Me siento a gusto Así gordita y todo También me sentí a gusto Flaca Pero me siento Más a gusto Y aparte la comida Estaba buena Pero bueno Ese no es mi tema Total Deje de hacer los tutoriales Y todo ese desmadre Que a la gente Le estaba gustando mucho Y me fui Intentar retomar Por Milestima vez Este canal Y subir videos Pero seguir haciéndolo Como antes Por hobby Por diversión Ya sea de cualquier estupidez Como antes Y pues para sentirme chido Porque la verdad O sea Está chido Esto de hacer videos Y subirlos a YouTube Porque hasta cuando ves videos De youtubers Se siente transmiten Como una cosa bien chida Y cuando tú los grabas Y así Este Y los subes Está chido Porque evidentemente Puedes expresar Y todo ese desmadre Entonces pues bueno Quiero retomar este canal A ver como me va Espero que les guste Todos mis videos madres Y así Todas las joterías Que vayas a subir Pues como les dije Mi apodo es Titan Mi nombre es Alex Y pues Por aquí me van a ver Seguido Con mis joterías Pues creo que eso es todo Suscríbanse al canal Gracias por todo El apoyo Que han estado dando En los videos inferiores Y pues ya Por aquí nos vamos a ver Muy Muy Pronto Lo siento nervioso Ya Bye bye Bye